En primer lugar, es un auténtico honor ser reconocidos por la Comunidad de Madrid, por Madrid es excelente, con este sello de reconocido prestigio, pero sobre todo es el colofón al trabajo bien hecho, al ánimo de prestar un servicio de excelencia a todos los pacientes que vienen y acuden a nuestro Hospital San Francisco de Asís. Hay instituciones en el ámbito privado y hay instituciones en el ámbito público que tienen ya el sello de Madrid es excelente, pero una de las primeras es este hospital que hemos considerado que es uno de los hospitales que puede ser un referente en sanidad, en salud, en atención para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y todo aquel que pase por nuestra comunidad. La calidad es asumir un modelo de gestión, como nosotros tenemos asumido la calidad como modelo de gestión, obviamente ha sido dificultoso, no duro, porque ya nuestros procedimientos y protocolos están muy establecidos y van muy en la línea de lo que exigen las normalizaciones que actualmente están en el mundo empresarial. Es una visión de 360 grados de lo que es la institución. Se trata de comprobar que la calidad del centro, la calidad de su sistema de gestión es excelente.